Al interior del PRD se está dando una amplia discusión para reestructurar y refundar el partido. En estos términos va la discusión, darle una nueva concepción orgánica, estratégica, en términos de programa, programática, de imagen. Se está planteando esta discusión, hay una discusión a fondo de todas las expresiones del partido. Queremos que el PRD pueda mantener esa oportunidad que le dieron los ciudadanos en esta elección, la votación más importante que ha tenido la izquierda en la historia de nuestro país. Y en ese sentido estamos trabajando para hacer lo necesario y podamos construir este PRD, reestructurarlo y refundarlo de manera tal que podamos ser una alternativa para los ciudadanos en los próximos procesos electorales de 2015 y de 2018. ¿Se abriría un espacio? Digo, usted tendría que haber una dirigencia. ¿Estarían dispuestos en determinado momento a ceder? ¿O usted cómo ve a los diferentes líderes? Sí, yo veo mucha disposición de poder construir un partido diferente, que se empate con las necesidades y las expectativas de los ciudadanos. En ese sentido se han estado dando las discusiones de las diferentes expresiones. Hoy Nueva Izquierda tiene su reunión, pero posteriormente se darán encuentros entre las diferentes expresiones, como en este momento una de ellas lo está haciendo y ya lo hicieron otras. Posteriormente va a haber encuentros que se van a dar entre todas las expresiones del partido para poder construir una visión diferente del partido, que esté empatada con los intereses y las necesidades de la gente. Bueno, fue el desayuno con... ¡Gracias! ¡Gracias!